¡Ey! ¡Tamos de vuelta! ¡Te digo algo! Hola hermosas, bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy, antes de empezar, les quiero dar las gracias a todos ustedes que se han estado suscribiendo a mi canal y que son nuevas aquí. Muchas, muchas gracias por apoyarme. Déjenme aquí abajito en los comentarios si vienen de TikTok, de Facebook, de Instagram o de aquí de YouTube. Y pues bueno, vamos a empezar. El día de hoy voy a hacer una receta súper riquísima que se van a chupar hasta los dedos. Y yo creo que a todas nos gusta, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer va a ser una birria, pero voy a hacer una receta de birria fácil porque hay dos, la hago de dos formas, pero esta es la más sencilla y se las voy a compartir. La carne que voy a utilizar va a ser chamberete o chamorro, no sé cómo lo conozcan ustedes. Voy a utilizar costillita de res y diezmillo. También voy a utilizar lo que son trocitos de res. Miren, aquí está. Y pues bueno, vamos a empezar. Lo primerito que voy a hacer va a ser poner a hervir una olla con agua para que se vaya hirviendo a lo que lavamos la carne. Ok, entonces miren, aquí ya tengo mi agua lista para ponerla a hervir. Le voy a poner la mitad de una cebolla, tres dientes de ajo y tres hojas de laurel. La vamos a dejar hervir por unos minutos en lo que lavamos la carne. Entonces ya cuando ya la lavamos bien, la vamos a poner a la mitad de agua. Ok, entonces como les dije que es la versión rápida, miren, lo que vamos a hacer va a ser ponerle un cuarto de taza de vinagre a la carne. Y esto va a ser que la carne se ablande y no esté dura. Se vaya ablandando y solo lo vamos a dejar aquí en lo que hierve el agua. Y le vamos a poner cebolla. Vamos a partir la cebolla y le vamos a poner la cebolla. Y le vamos a poner una cucharadita de sal de grano, si tienen, si no está bien la otra, no importa. La voy a meter al refrigerador en lo que se termina de hervir el agua. Cuando empiece a hervir el agua, le vamos a poner ya la carne al agua. Ok, entonces vamos a aventajar pasos. Igual en lo que está el agua, vamos a poner a hervir seis jitomates o tomate roma, como ustedes lo conozcan. Lo vamos a poner a hervir. Mientras, vamos a lavar los chiles que vamos a utilizar. Miren, yo ya aquí ya los tengo lavados, ya los desvené. Vamos a utilizar diez chiles guajillo. Ya los tengo listos. No los puse ahorita a hervir junto con los jitomates porque el jitomate se tarda mal. Entonces vamos a poner a hervir diez chiles guajillo, cinco chiles ancho, cuatro chiles puya y listo. Ok, hermosas, miren, ya están los jitomates. Lo que vamos a hacer va a ser sacarlos. Los vamos a reservar en un platito, en un molde, lo que quieran, lo que tengan. Y le voy a apagar a la lumbre. Le vamos a apagar. Ya en este punto, cuando apagamos la lumbre, le vamos a agregar los chiles para que se ablanden. Como modelo, le dije, je, 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 tiktok. Los vamos a dejar por un ratito nada más, nada más en lo que se ablandan y los sacamos. Ok, hermosas, entonces ya estoy viendo el agua. Ya es momento de echarle nuestra carne. Pasaron como media hora, treinta minutos. Entonces la vamos a agregar a la olla toda. Mira, está muy locura. Hola, monito. Ay, no, va llegando. Ok, listo. Entonces la vamos a dejar por durante dos horas. Ok, hermosas, entonces vamos a tostar el ajonjolí. Vamos a dar una pasadita. Nada más tengan cuidado para que no les vaya a brincar. Nada más en cuanto cambien de color, las retiramos. Ok, pues ya le voy a apagar. Y listo, ahora sí, en lo que está la carne, vamos a hacer el chilito que le vamos a echar después. Ok, hermosas, entonces estas son las especias que vamos a necesitar para la salsa para la birria. Y estoy utilizando esta cucharita medidora y vamos a ponerle la cuchara completa y equivale a media cucharada. Ok, entonces le estoy poniendo una de esta medida de mejorana, una de orégano, una de tomillo, una de comino, una de ajonjolí. Son 12 pimientas negras, 5 pimentones, 8 clavos, 6 dientes de ajo y también vamos a necesitar 5 hojitas de laurel. Pero estas ya se las vamos a poner cuando ya le agreguemos la salsa a la carne. Ok, entonces ahorita lo que vamos a hacer va a ser licuar nuestros jitomates, los chiles que ya cocimos, junto con todas estas especias que les mostré ahorita. O sea, me estaba olvidando. También vamos a agregarle un cuarto de cebolla para molerla. Vamos a moler todo de una vez. Ok, entonces vamos a agregar todas las especias primero. Vamos. Le agregamos todos los chiles. ¡Que te calles! ¡Estoy grabando! Oye. Los tomates y la cebolla. Y le voy a agregar el agua de los chiles. Ya que lo licuamos un poco, le agregamos una cucharada de sal y la mitad de otra. Y ahora sí, volvemos a licuar. Ok, hermosas, miren, ya quedó listo. Ahora lo vamos a reservar para cuando ya hayan pasado las dos horas, se lo vamos a agregar. No, no, no. Y huele, huele súper rico. Dos horas después. Ok, hermosas, ya pasaron dos horas. Ahora vamos a colar nuestro chile y se lo vamos a agregar. Agregamos este mismo caldito aquí para que se vaya más rápido. No, 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 huele súper rico. Se van a chupar hasta los dedos con esos taquitos de birria o con el consomé que nos vamos a preparar. Ya terminé de ponerle toda la salsa. Yo le voy a agregar las hojas de laurel, las cinco hojitas de laurel. Y lo vamos a dejar por otra hora más o hasta que ya quede la carne bien blandita. Ya la apagamos. En lo que está nuestra birria voy a hacer un chilito de puro chile de árbol. Y miren, ya puse a cocer aquí los chiles de árbol en una olla con agua. Y lo voy a dejar que se ablande y luego los vamos a licuar. Y vamos a picar mientras en lo que están los chiles, en lo que termina de estar la birria, cebolla y cilantro. Cheque mi casa, cheque mi cuarto y nada. No va a venir entonces, oigan. Ya se ablandaron los chiles, ahora los vamos a licuar. Le agregamos tres bolitas de pimienta. Una pizca de clavo molido. Le voy a poner también ajo molido. Le voy a poner este porque se me terminó el ajo, entonces le voy a poner ajo molido para darle saborcito. Sal. Un cuarto de salsa de tomate, de este, del fuerte. Nada más para que se haga espesita la salsa. Nada más, esto. Listo, con eso. Ok, entonces ya está, lo vamos a colar. Listo, ya quedó. Miren qué rico se ve. Bien espesito y va a saber súper riquísimo con los tacos. Estilo Jalisco. Ya está la birria. Miren, ya quedó. Ya le saqué toda la grasita. Le saqué toda la grasita de encima para hacer nuestros tacos. Y si se fijan, ya está la carne. Miren, quedó súper blandita. Bien rica. Que se ve. Miren nada más. Fijan, solita, miren. Solita se desprende y huele. Súper riquísimo, amigas. Se van a chupar hasta los dedos y hacen ustedes esta receta. Tal como se las estoy compartiendo. Y van a quedar súper fascinadas con ella. Lo que voy a hacer es desbaratar toda mi carne aquí en este plato. Para empezar a hacer nuestros tacos. Voy a dar dos presentaciones. Voy a hacer unos taquitos. Y también lo voy a servir así en platos con su consomé. Y listo. Ok, pues voy a hacer unos taquitos. Convergimos la tortilla en la grasita de la carne. Lo vamos a poner aquí. Ponemos la carnita. Pueden hacer de una tortilla o de dos tortillas. Y ahí los vamos a ir dejando. Oye, no me gustan tus videos. Ya están nuestros taquitos. Pueden comer así la birria en taquitos. Con su cebollita, su chilito o en plato. Miren nada más qué rico se ve esto. Y ahorita la vamos a preparar. Ok, pues vamos a preparar los taquitos. Le ponemos su cilantro, su cebolla. Le ponemos el chilito. Miren nada más. Uy, qué rico. Y su limoncito. Le ponemos la cebollita frita. Y ahora sí, a probarlo. Una vez que preparamos nuestro taco, miren. Se mete al caldito. Y para adentro. ¿Qué tal? Y lo que más les guste, para tomar. Cámara, enséñales. Sin miedo. Es sin miedo al éxito, papi. Espero les haya gustado esta receta. Esta receta la aprendí de mi mamá. Ella me la enseñó. Así que, miren, todavía. Así que les va a quedar súper riquísima como a mí. Nos vemos en un próximo video. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Para qué? 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 ¿Para qué?